Nos acompaña el profesor Roger Sandilan, es profesor de Economía en la Universidad de Stradheide, Glasgow, y profesor visitante en las universidades de Singapur, Lima, Tokio y Pekín. Es consultor en Colombia y Chile y autor de numerosas publicaciones. Para mí es un gran honor y responsabilidad haber escogido como dictar la primera conferencia de este importante evento. Y en esta charla quiero compartir mis experiencias en América Latina y en el Asia sobre la importancia de la vivienda y el valor de la tierra. Mi presentación se centra en el papel que tiene la vivienda y en particular voy a hacer referencia a lecciones particulares aprendidas de China a partir de las experiencias de Colombia y Singapur donde he trabajado muchos años. Desde que se abandonó la locura del maoísmo, China ha logrado un crecimiento económico rápido y sin precedentes. El ingreso per cápita actual supera los 6.000 dólares en poder de compra. Lo que es destacable acerca de China es la extremadamente baja proporción de su población que con este nivel de ingresos aún así vive en zonas rurales que no han sido urbanizadas. Lo que se llama JUCU, el sistema de licencias, es el que tiene fundamentalmente la culpa de esta situación. Restringe severamente la migración de familias rurales empobrecidas que buscan una mejor vida. Esto explica por qué la brecha entre los ingresos rurales y urbanos es inusualmente grande e incluso está creciendo. Lo que es aún peor, dentro de las áreas rurales y urbanas, la inigualdad también está aumentando. La tierra es la que subyace a estas tendencias. El Banco Mundial recientemente ha elaborado una evolución importante de las perspectivas de China para los próximos 25 años. Estima que en términos reales los valores de la tierra en general se están duplicando cada 12 años. Insisto, en términos reales, en las principales ciudades están creciendo a un ritmo mayor a pesar de las subas y bajas asociadas con la especulación. Lamentablemente, el Banco Mundial saca conclusiones extrañas a partir de esta información. Y cito el informe que se publicó el mes pasado. La tierra, junto con la inversión, son los que han alimentado los extraordinarios niveles de desarrollo de infraestructura de China y su crecimiento urbano e industrial y ha contribuido a mantener la estabilidad social. Fin de cita. En primer lugar, esta declaración habla de la inestabilidad generalizada en las protestas violentas conectadas con la riquiza corrupta de terras rurales en China. En segundo lugar, argumenta que la tierra no genera esta riqueza. La tierra no genera la riqueza, sino que la tierra es el receptor pasivo de la riqueza producida por los factores activos de la mano de obra y el capital. Un país tan rico en recursos naturales, sin mano de obra, capital y conocimiento, no produce nada. Si la tierra está fija, como lo sostiene, la producción puede aumentar a través de más mano de obra, capital o tecnología. En 1897, Henry George distinguió el valor de la producción y el valor derivado de la obligación. Los economistas neoclásicos ignoran esta diferenciación y toman todos los ingresos como medidas iguales de contribuciones productivas. Así, justifican la apropiación privada de una renta monopólica. Lo que es peor aún, al aunar la tierra con el capital, como lo hacen, no hay renta. No hay renta, sino que todos los ingresos son de naturaleza similar. Y por ende hay utilidades provenientes de la empresa. De esta manera, el economista neoclásico evita la cuestión ética y naturalmente esta teoría ni explica el progreso, ni tampoco por qué el progreso va de la mano con la pobreza. Ahora voy a explicar brevemente las principales fuerzas económicas que impulsan la urbanización y de allí el impacto en el valor de la tierra y la inigualdad. El cambio en el centro económico de grado de los países convencionalmente ha sido explicado por las fuerzas de empuje y de tironeo de la demanda y la oferta. No obstante, la distinción entre ambos no es tan clara en razón de que estas fuerzas interactúan. La oferta de un sector, en definitiva, es la demanda de la oferta de otro sector de bienes y servicios y su intercambio. Sin embargo, consideremos primero la demanda. En las primeras etapas de desarrollo, la gente debe gastar gran parte de sus ingresos en alimentos y en necesidades básicas, por ejemplo, vestimenta y techo. La agricultura, entonces, es la que domina. Dado que es intensiva en el uso de la tierra, esto fuerza a la gente a vivir en comunidades rurales diseminadas. A medida que crece el ingreso, se gasta más en alimentos, pero menos como proporción del ingreso. La proporción aumenta para otras cosas. La oferta responde a la demanda y la mano de obra y el capital se ven impulsados desde la producción de bienes y servicios manufacturados en zonas urbanas. Consideremos ahora lo que tiene que ver con la oferta. La revolución verde, con sus variedades milagrosas de semillas y mejor capital, ofrece un importante potencial de ganancias. ¿Por qué es entonces que la productividad real aumenta a niveles que son desilusionantes? Una respuesta superficial sería que ha habido una subinversión en agricultura. Una respuesta más profunda indica, y cito, que los mercados se terminan depurando en el extremo más delgado. Si la productividad y la oferta potencial aumentan más rápido que la demanda efectiva, los precios caen hasta que la oferta real se corresponde con un menor incremento en la demanda. Esto es, el incremento en la producción no es lo mismo que el incremento en la productividad. Entonces, cuando la productividad supera las ventas es porque los costos más bajos de los innovadores han impulsado a los no innovadores a salir del mercado. Los no innovadores se ven forzados entonces a la agricultura de su asistencia o a migrar en búsqueda de trabajo alternativo. La mayor producción de las plantas agrícolas modernizantes se ve compensada por la pérdida de participación del mercado de los que no innovan. Esto implica entonces el empuje o los efectos en cuanto a desplazamiento de la mano de obra que esto tiene sobre la migración. La mayor productividad agrícola mejora las oportunidades de empleo urbano y es así como baja los costos de materias primas y alimentos, lo cual beneficia a los consumidores. Y además reduce los costos para los empleadores urbanos al momento de contratar trabajadores. Con ingresos reales mayores hay una mayor demanda de productos primarios. Esto es producto de la agricultura. Los productores agrícolas pueden invertir más entonces para mejorar la productividad, si bien esto va a seguir desplazando la mano de obra agrícola. Y no logra compensar los costos que caen a raíz de los requisitos de mano de obra. Cuando vemos que en China la brecha de ingresos en las zonas rurales y urbanas no se ha cortado, esto sugiere que el empuje ha dominado a la tensión de la oferta. Este efecto neto hace que los salarios rurales se mantengan bajos, lo cual mantiene también bajos los salarios urbanos, sobre todo aquellos de los inmigrantes marginales que van a las ciudades. Y todo ello a pesar de la creciente riqueza de las ciudades, gracias a las economías inherentes, a las grandes concentraciones de población en las ciudades. No obstante, a diferencia de lo que sucede en la agricultura, no hay un conflicto inherente en las ciudades entre la creciente productividad y el número mayor de puestos de trabajo. Porque para los bienes y servicios urbanos, a pesar de la creciente productividad, hay una mayor demanda y más elasticidad, lo cual compensa los costos unitarios de mano de obra y por ende no hay un conflicto cuando aumenta la productividad en la agricultura, sino que depende de dónde está la elasticidad de la demanda y dónde cae esa elasticidad. Además, muchos servicios urbanos son intensivos en cuanto al uso de mano de obra inherentemente, lo cual explica por qué hay un fenómeno universal. Sin embargo, el conjunto de mano de obra rural redundante, desesperada por compartir la prosperidad relativa de sus contrapartes citadinos, indica que las ciudades necesitan hacer más que simplemente garantizar que los puestos de trabajo citadinos puedan dominar lo que sucede con las innovaciones que desplazan la mano de obra en la agricultura en lugar de hacer a la inversa. Voy a tomar ahora dos lecciones potenciales de Colombia y Singapur. Primero, la experiencia económica. El crecimiento de la Colombia, abundante de recursos, está por debajo de su potencial. Sin embargo, su población ha crecido rápidamente de 10 millones en 1950 a cerca de 45 millones en la actualidad. En 1950, la población urbana era el 33% del total. Para 1960, representaba el 45%. Este es un porcentaje similar a lo que prevalece en la China de hoy. Sin embargo, en la ausencia de vivienda adecuada en ubicaciones centrales, una gran proporción de los inmigrantes se estableció en la periferia de las ciudades, en los que se llaman barrios de invasión. La industria y el comercio claramente necesitaban una mejor, digamos, una fuerza de trabajo mejor, digamos, donde tuvieran mejores viviendas. Y también necesitaban fábricas, oficinas, negocios e infraestructura social. Estos proyectos de construcción tienen dos objetos o dos elementos en común. Por un lado, deben ser duraderos y, además, son muy costosos en relación con el ingreso. Así, estas inversiones casi siempre necesitan de financiamiento externo que se pueda devolver a lo largo de un plazo externo durante el cual los edificios brinden sus servicios. Sin un financiamiento a largo plazo, en términos accesibles, estos hogares y fábricas e infraestructura no se construirán. En el caso de los hogares, el costo de servicio a la deuda mensal debe ser inferior a la renta para bienes existentes comparables. Este es el entorno en el que el Plan Nacional de 1962, conocido como el Plan de las Cuatro Estrategias, se puso en práctica. Fue Franklin Roosevelt y su asesor personal en la Casa Blanca, Lushlin Carey, quien lo promovió. En 1949, él lideró una misión del Banco Mundial a Colombia y se quedó como asesor hasta su muerte en 1993. Él escribió un documento importante para la conferencia del hábitat de Naciones Unidas en Vancouver de 1976 y redactó su plan de acción sobre cómo recapturar la plusvalía o la captación de plusvalía. Como expresó Curry en la conferencia, y cito, es un ejemplo sorprendente de nuestro alfabetismo económico, el hecho de que hayamos aceptado la propensión privada de ganancias creadas socialmente, dejando que los afortunados propietarios y sus herederos no tributen ingresos al Estado Nacional, a lo cual no hay como oportunidad. En general, el caso de la captura de una ganancia monopólica pura de la tierra urbana creciente se ha visto afectada por el hecho de no poder distinguir entre la tierra y el capital. Dios dio la tierra y el hombre hizo el capital, y también entre tierra y edificios, y también entre la inflación y la que se puede atribuir a la escasez pura. El plan de 1972 de Cuba estaba diseñado para acelerar el desarrollo de Colombia, promoviendo el empleo urbano. En breve, había cuatro estrategias interrelacionadas. Un nuevo sistema de financiamiento de la vivienda, junto con un tipo más compacto de diseño urbano. En segundo lugar, la promoción de exportaciones no tradicionales, garantizando que el tipo de cambio ya no estaría sobrevaluado de manera crónica, en la forma que la inflación no se reflejara en el tipo de cambio. En tercer lugar, una estrategia para mejorar la productividad agrícola, en parte a través de una mayor inversión que se esperaba resultara de una creciente demanda asociada con el crecimiento acelerado de los ingresos, como lo proyectaba en su plan, junto con la consolidación de los establecimientos agrícolas, a medida que los productores marginales iban a las ciudades. Y por último, una mejor distribución del ingreso en relación con las tres primeras estrategias, pero complementada por una aplicación tributaria más progresiva, notablemente capturando el creciente valor de la tierra a través de un impuesto a la valoración. La primera prioridad era garantizar que las familias urbanas pudieran disfrutar de mejor vivienda. De allí, que haya habido tres clases de viviendas principales y de financiamiento de la vivienda. Por un lado, establecimientos con lugares hechos de materiales de pobre calidad. El financiamiento provenía de los ahorros personales de los hogares, más de su propio trabajo. Estos barrios de invasión eran de bajo costo y estaban ubicados en terrenos deficientes y carecían de los servicios básicos, pero a veces estaban en sitios centrales en las ciudades, valiosos, pero deshabitados. Esta tierra tenía previsto un desarrollo intensivo con mejores estándares y con edificios de altos que no podían ser construidos por amateurs no capacitados en estos barrios de invasión. La segunda clase consistía en viviendas bajo licencia para los pobres, con grandes subsidios de un instituto estatal con fondos inadecuados. Estas unidades eran superiores a aquellas que estaban en estos barrios de invasión, pero seguían siendo de baja calidad y estaban en tierras pobremente ubicadas y de bajo valor. El tercer tipo eran viviendas para personas de medios inglesos y de mejor calidad financiados y construidas por el Banco Central Hipotecario Monopolista, que también disfrutaba de subsidios estatales. Los subsidios afectan al presupuesto nacional. Ambas instituciones, esto es el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, obtenían su financiamiento a partir de bonos al portador exentos de impuestos que favorecían a los contribuyentes que pagaban más. Durante la década del 60, la inflación promedió el 11%, pero fluctuó en general entre el 5% y el 25%. En el ínterin, los intereses sobre los bonos que acabo de mencionar eran un interés fijo a tasa muy baja, lo cual disuadió a los ahorristas. Además, el gobierno forzó a los fondos de pensión y otras instituciones a comprar estos bonos. El gobierno necesitaba subsidiar este Instituto de la Vivienda porque había unas grandes pérdidas asociadas con la alta tasa de no pago entre quienes alquilaban y tenían bajos ingresos. Esto se comparaba con la poca tasa de mora del Banco Central Hipotecario que le prestaba a grupos de altos ingresos. Esta institución podía cubrir sus costos gracias a quien le prestaba, pero la tasa hipotecaria promedio era el 16% y el periodo de reintegro máximo era de solo 10 años. Estas condiciones reprimieron en gran medida la demanda de hipotecas debido a estas altas tasas que se reflejaban en altas tasas de interés que a su vez reflejaban las altas tasas de inflación. Sin embargo, esta poca demanda se correspondía con el lento crecimiento de los fondos y el estado monopolista de estas instituciones que lo aislaba de las presiones competitivas en cuanto al crecimiento. Todo esto significaba que las viviendas comerciales y sociales no lograran responder al crecimiento de las nuevas unidades familiares de manera tal que el déficit de vivienda creció de manera sostenible. La solución requerida para los préstamos a largo plazo en términos accesibles fue que el crecimiento de viviendas accesibles cada año superara la creciente demanda y la necesidad. Por un lado, los ahorros tenían que ser más atractivos y por otro, la demanda tenía que corresponderse con una oferta potencial mayor que son consecuencias de estas reformas financieras. El hecho de llevar la vivienda a un sector líder implicaba, por un lado, que las instituciones hipotecarias le dieran a los ahorristas seguridad, liquidez y una rentabilidad competitiva en el mercado financiero. En cuanto a la demanda, los prestatarios necesitaban hipotecas en términos más accesibles. Todo esto se resolvió centrándose en el problema de la inflación. El ideal sería eliminar la inflación. Luego, los ahorristas podrían obtener una tasa de interés atractiva de, digamos, el 4% en términos reales y nominales. En tanto, a los prestatarios se les cobraría un 6% para dar a la institución un margen de comercialización necesario entre el costo de atraer fondos versus el dinero que obtenían de prestar esos fondos. Eso permitiría que más familias compran un hogar en comparación con el momento en que la inflación era del 15% y la tasa de interés era del 21% para mantener la tasa real al 6%. Una tasa nominal del 21% daría lugar a un severo problema de cash flow o un problema de funding para los prestatarios y tener que pagar un 21% de interés en el primer año. Esto es lo que severamente afectaba la demanda de vivienda. Desafortunadamente, Colombia no tiene un buen registro de inflación. ¿Cuál fue el problema? No es que la inflación era demasiado alta en promedio, sino que la alta inflación simplemente iba acompañada por una mayor volatilidad. Muchos subes y bajas, mucha volatilidad, muchos cambios permanentes que causaban problemas muy grandes a quienes tomaban dinero en préstamo. Ello causó entonces la alta inflación, la volatilidad, un problema enorme en Colombia y también en Latinoamérica. En ese momento causó una disrupción en el sistema de repagos reales para quienes habían tomado justamente préstamos porque los prestamistas insistían en tener hipotecas a tasa variable. Obviamente eran a tasa fija y entonces a largo plazo los prestamistas tenían dificultad en competir para encontrar mercados de corto plazo que fueran mucho más flexibles. problemas muy grandes en cuanto a financiamiento de largo plazo. Ante esas dificultades, Brasil y Chile entonces introdujeron lo que se llama un financiamiento de la vivienda con índice aparejado. En 1972, Colombia fue inclusive más allá que Brasil o China y entonces hizo que la infraestructura de vivienda se transformaron en un motor para acelerar el desarrollo simultáneamente manteniendo la competitividad de las exportaciones como el segundo motor del crecimiento. Querían mantenerse obviamente competitivos a pesar del cuadro de inflación reinante. De interés para China es que en Colombia y en Singapur, en ambas, fueron estos motores de crecimiento complementarios en forma inherente para la industrialización. Por eso utilizo esa palabra de complementario. Sin tener una adecuada vivienda para sus trabajadores, el sector de exportación enfrentaría costos más altos. Adicionalmente, justamente un sector de exportaciones más dinámico aumenta los ingresos que permiten financiar un programa de vivienda mucho más grande porque, bueno, la gente puede ahorrar y luego se puede dar el lujo de llegar a tener una vivienda asequible que, obviamente, anteriormente no podían hacerlo. Lo importante es que todo ello se puede lograr sin recurrir excesivamente al banco central y a la impresión de moneda. La distinción entre la demanda monetaria y la real y su importancia para la financiación de la vivienda es muy importante. Voy a hacer una digresión muy breve sobre la importancia de la extinción entre el financiamiento no inflacionario que surge de los ahorros que provienen de los ingresos reales versus la financiación inflacionaria que proviene, en definitiva, del banco central, que no tiene el respaldo de la producción real. Desafortunadamente en Colombia las autoridades monetarias han fracasado una y otra vez en entender esta distinción y permitieron que creciera demasiado la oferta monetaria y, además, muy veloz. ¿Por qué? Porque tenían la maquinita de imprimir. Obviamente, el ideal era permitir fomentar un rápido crecimiento de los ahorros a la vez que se aplicaba un freno en el crecimiento del dinero. La idea, justamente, de fomentar este rápido crecimiento y mantener el freno en el crecimiento de la demanda monetaria definió la exclusión de los ahorros y de los depósitos a plazo. La distinción entre los depósitos a la vista y a plazo es crítica. En Singapur, por ejemplo, a diferencia de Colombia, entendieron mucho mejor esta distinción. Allí las autoridades controlaron muchísimo la demanda monetaria, la impresión de moneda y, obviamente, fomentaron el crecimiento rápido de los ahorros. Del 10% en 1965 creyó al 50% hoy en día. Colombia ha crecido mucho y permitió financiar una de las economías que crece con mayor velocidad en el mundo con la tasa más baja de inflación. Y si Colombia pudiera haber eliminado la inflación como lo hizo sin tener ese financiamiento relacionado con el índice, obviamente, yendo en detalle en cuanto a este tema, el punto más importante sería que el nuevo sistema habría liberado la demanda que se había reprimido para la vivienda. Los constructores respondieron a la mayor demanda. Toda la economía fue mejorando tras de esta medida. Obviamente, los prestatarios pudieron tomar más hipotecas. Pero este nuevo sistema tuvo sus críticos. La filosofía imperada en ese momento era muy importante en los sectores líderes, como ustedes saben. A pesar de estos críticos, los bancos existentes odiaban la nueva competencia. Y el Banco Central trató de ocupar a esa inflación que continuaba a diferentes actores, en vez de admitir que había fallado en controlar la demanda monetaria. Sostuvieron, en cambio, que la inflación estaba causada porque aumentaban los ahorros y, obviamente, se deterioraba el financiamiento de la vivienda. Otros dijeron que la vivienda no era productiva. Sin ver la ironía que, obviamente, residía en el concepto de que la inversión es productiva, entre paréntesis, cuando, obviamente, sirve para construir, justamente, diferentes partes de las viviendas. Entonces, al construir las viviendas, que crecieron muchísimo, vimos cómo pudieron los constructores privados aumentar sus ganancias en más del 7% y en 20% anual. Bueno, obviamente, estos eran los estándares de Colombia, no los de China. Desafortunadamente, la inflación continuaba y ese poder de los intereses creados tendrían a diluir el dinamismo del sistema con el paso del tiempo. Hoy en día hay un déficit de vivienda. Y uno dice, ¿para quién vamos a construir viviendas? El resultado de esta historia, un poco mixta, diría yo, es que, a pesar de que el número de viviendas adecuadas, de buena calidad, ha incrementado y ha transformado a las ciudades de Colombia, este tipo de viviendas no se ha mantenido al ritmo del rápido crecimiento de las nuevas formaciones de familias. Entonces, en este momento, crece el déficit de viviendas, obviamente, presionado por el gobierno. El gobierno, en ese momento, debe confiar cada vez más en los nuevos enfoques para abordar la crisis. Es decir, subsidios directos para familias carenciadas, subsidios que agutan el presupuesto nacional, ponen más presión en el barco central para monetizar los déficits fiscales. Y todo ello, obviamente, va en detrimento de las viviendas disponibles, que no se expanden a través de la demanda real efectiva, que parte de los ahorros, sino a través de la inflación monetaria. Esto quiere decir que, en vez de expandirse la vivienda para la clase media, justamente porque hay nuevas familias, lo que crecen son las villas de emergencia. Y entonces, las familias de clase media deben, obviamente, mantenerse en nuevas viviendas donde están, en vez de tratar de mejorarlas a través de cambios por nuevas viviendas. Y las familias más pobres directamente se ven impedidas de poder ingresar en ese cambio de viviendas, para ello, primer acceso a vivienda asequible. Todo ello nos lleva a considerar no sobre las ganancias de eficiencia de la rápida urbanización, sino también la distribución de esas ganancias. En cuanto a eficiencia, ya destacamos la importancia de la gran movilidad de la mano de obra del capital. Obviamente, esto es obvio, no es necesario decirlo, aumentar los salarios, hay mayor capacidad de adquisición. Entonces, esa movilidad incrementa el empleo y, obviamente, ejerce una presión ascendiente sobre los salarios, justamente como el pool de lo que llamamos la mano de obra rural, de plusvalía, que queda absorbida. Al mismo tiempo, este proceso de cambio demográfico, justamente a las ciudades, se enfrenta con una oferta fija de tierra. Esta presión incrementada sobre la tierra, a partir de que crece la población, los ingresos, la actividad económica, inexorablemente, aumenta el precio. Normalmente, un aumento del precio por encima del costo de la producción requiere, obviamente, una oferta incrementada que tiende a revertir el precio y a retrotraerse en línea con los costos. Pero, claro, el mercado de tierras es diferente. Primero, la oferta general no puede ser incrementada cuando la demanda aumenta. O sea, la oferta, obviamente, se transfiere de una persona a otra. Y, en segundo lugar, obviamente, la tierra no tiene costos de mano de obra. Como decía David Ricardo en su famosa frase, es el regalo gratuito de la naturaleza. Y, entonces, cuando aumenta la demanda, el costo de los recursos no... Su propio costo de los recursos no incrementa. Sin embargo, claro, cuando uno tiene que tener en cuenta los costos de oportunidad, hay que tener en cuenta que para algunos la tierra justamente tiene que tener en cuenta la ubicación de la tierra. Entonces, el precio es un precio previado. Para la sociedad, el precio simplemente es un pago por transferencia. La tierra no tiene un costo social. Y esta pequeña excursión que acabamos de hacer en la economía clásica destaca una fuerza poderosa que actúa en contra de fuerzas igualadoras de competencia y movilidad. Si bien la competencia y la movilidad promuevan salarios más equitativos para la mano de obra y mayores retornos sobre el capital creado por el hombre, esas fuerzas no operan en el mercado de tierras porque la tierra es fija, inmóvil, la competencia no aumenta, no hace que baje el precio a cero como un costo de producción cero, teniendo en cuenta la mano de obra. Entonces, la escasez pura en comparación y en relación con la demanda determina el precio. El uso eficiente socialmente de la tierra requiere que se relacione con aquellos que puedan obtener el mayor valor social a partir de la mano de obra y del capital aplicado. Los precios entonces desempeñan una función social útil, pero en tanto que el valor de la tierra refleje justamente ese botín de la naturaleza o que esté provisto de forma colectiva como comodidades cívicas e infraestructura, el poder adquisitivo de la comunidad, su valor, constituye entonces un derecho adquirido de nacimiento. En Colombia los denominados impuestos a la valorización han capturado parte del valor aumentado de la tierra que tiene que ver con la obra pública, desafortunadamente los permisos que se otorgaron para construir nuevas tierras en Colombia, como en China hoy en Dida, para convertir, por ejemplo, la tierra rural en tierra humana, ha liberado justamente un valor reprimido de la tierra enorme, ha dado mayores ganancias a los propietarios que no fueron sujetas a tributación. Y hubo casos de corrupción porque hubo ganancias inesperadas por parte de muchos. Hay que tener en cuenta que estas ganancias inesperadas no esconden el aumento secular generalizado de los valores a través del espacio urbano existente.